Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro. La clave está en la tiroides. Estamos ya en el capítulo número 11, que se llama El plan de conexión con la tiroides. Y hoy vamos a leer si tienes parásitos, si tienes permeabilidad intestinal. Espero que les guste. Si tienes parásitos, completa el siguiente cuestionario para saber si tienes parásitos. Tacha cada recuadro que aplique a tu caso y revisa luego tus resultados. Me diagnosticaron hipotiroidismo, ya sea enfermedad de Hashimoto o no autoinmune. Tengo constipación, diarrea o gases. He viajado internacionalmente. Recuerdo que tuve diarrea del viajero cuando estuve en el extranjero. Creo que he tenido envenenamiento con comida y mi digestión no ha sido la misma desde entonces. Tengo problemas para quedarme dormido y me despierto varias veces durante la noche. Tengo problemas en la piel como eczema, psoriasis, urticaria, rosácea o una erupción inexplicable. Rechino los dientes en la noche. Tengo dolor o molestia en mis músculos o articulaciones. Me siento exhausto, deprimido o apático casi todo el tiempo. Nunca me siento satisfecho después de comer. Tengo anemia por deficiencia de hierro. Me diagnosticaron síndrome de intestino irritable, colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn. Si tachaste tres o más elementos, tu resultado es positivo para parásitos. Te recomiendo tomar los siguientes suplementos durante al menos 28 días y continuar tomándolos mientras tengas alguno de los síntomas antes mencionados. Micro Clear, limpieza de microbios. Toma una pastilla al despertar y una pastilla antes de dormir con dos horas de diferencia de tus probióticos. Si lo necesitas, añádelo a tu plan personalizado. Este suplemento antimicrobiano de amplio espectro contiene una mezcla de extractos naturales que lucha contra el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino. Dada su actividad antimicrobiana, puedes experimentar ligeros síntomas de la extinción, dolor de cabeza, problemas digestivos, fatiga u otros síntomas resultantes de matar las bacterias malas. Si eso sucede, toma solo una pastilla al día y aumenta gradualmente a dos pastillas la semana siguiente. Si tienes permeabilidad intestinal, complete el siguiente cuestionario para saber si tienes permeabilidad intestinal. Tacha cada recuadro que aplique a tu caso y revisa luego tus resultados. Digestión Veo comida no digerida en mi excremento. Tengo gases o inflamación después de comer. Tengo reflujo, ardor en el pecho o eructos después de comer. Siento el estómago pesado después de comer. No tengo por lo menos una evacuación al día. Tengo excrementos blandos frecuentemente. Mi excremento es pequeño y mal formado o muy duro. Salud Tengo sensibilidades o intolerancias alimentarias. Tengo sobrecrecimiento de levadura o SVID. Tengo una enfermedad autoinmune incluyendo Hashimoto o Grape. Tengo estrés crónico. Tengo problemas para dormir. Entre 7 y media y 9 horas de sueño de calidad. Si tachaste dos o más elementos de digestión, te recomiendo tomar G1 Repair Powder o L Glutamina. Si tachaste cero o un elemento de digestión, pero dos o más en salud, te recomiendo tomar G1 Repair Powder o L Glutamina nada más. En ambos casos, toma los suplementos al menos durante 28 días y continúa tomándolos mientras tengas alguno de los síntomas antes mencionados. G1 Repair Powder, polvo reparador del tracto gastrointestinal, una cucharada al día tomada con el estómago vacío o L Glutamina, 3.5 gramos al día tomados con el estómago vacío. Si lo necesitas, añádelo a tu plan personalizado de suplementos. La L Glutamina es un aminoácido fundamental para el bienestar de los sistemas digestivo e inmunológico. Ayuda en la producción de la mucosa del tracto gastrointestinal. En mi clínica utilizo un producto combinado llamado K-i Repair Powder, el cual contiene regaliz y aloe vera. Extractos de plantas que funcionan con la L Glutamina para apoyar la mucosa y sanar el intestino. El producto también contiene arabinogalactano, un prebiótico que alimenta tu flora intestinal y tiene muchos otros efectos beneficiosos. Enzimas digestivas. Puedes comprar las enzimas digestivas del método Myers o ver la etiqueta en mi página web para tomar los mismos ingredientes y cantidades con otro producto. Tómalas con al menos dos comidas al día. Sigue las instrucciones del producto. Si lo necesitas, añádelo a tu plan personalizado de suplementos. Mientras tu intestino está sanando, querrás restaurarlo con todas las enzimas que necesitas para descomponer tus alimentos y que puedas absorberlos adecuadamente. Necesitas asegurarte de estar tomando una combinación de enzimas de amplio espectro para maximizar la descomposición, absorción y utilización de macronutrientes como proteínas, carbohidratos, carbohidratos, lípidos, grasas y fibras vegetales. Toma las enzimas con tus comidas durante 28 días. Puedes dejarlas de tomar o continuar su uso hasta que ya no tengas ningún síntoma digestivo como gases, inflamación, indigestión, constipación o diarrea, dependiendo de cómo te sientas. Hidrocloruro de betaína con pepsina. Hasta dos cápsulas con cada comida. Si lo necesitas, añádelo a tu plan personalizado. Así como muchas personas necesitan el apoyo de las enzimas digestivas, muchos también se benefician al restaurar el ácido estomacal o ácido clorhídrico para una digestión óptima. Quieres que tu estómago se encuentre en un ambiente ácido para desdoblar nutrientes, particularmente las proteínas. Hay una prueba casera simple que puedes hacer para ver si tienes poco ácido estomacal y necesitas reemplazar tu ácido clorhídrico. Empieza comiendo. Toma 650 mg de HCL y luego termina tu comida. Si experimentas acidez o calor en tu estómago, entonces tienes suficiente HCL. Si no tienes ardor, tienes suficiente ácido clorhídrico. Si no sientes ardor, entonces toma dos cápsulas de HC1 con cada comida. Si esto te causa acidez, reduce tu dosis a una cápsula. Continúa tomándola hasta que el suplemento te provoque acidez, lo que significa que ya tienes suficiente ácido sin él. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy. Hay varios ejercicios que hacer. Ya me cuentan cómo les fue. Los espero en el próximo video para continuar con la lectura de este libro, La clave está en la tiroides. Muchas gracias por escuchar.